Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, PIT-PCD. Diagnóstico Estadístico De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, una de cada seis personas en México tiene alguna discapacidad, limitación en sus actividades, problema o condición mental, es decir, 20.8 millones de personas, de las cuales 54% son mujeres y 46% son hombres. En datos del INEGI, la principal causa de la discapacidad en México es por enfermedad, con el 41.2%, seguida por la edad avanzada, con el 27%. En tercer lugar, están las causas relacionadas con el nacimiento, con el 15.4%, los accidentes 12.2% y otras causas con el 10.6%. En la Ciudad de México habitan 1.7 millones de personas con discapacidad. Esto representa el 18.5% de la población total, de las cuales 44.4% son hombres y 55.6% mujeres. La Ciudad de México es la segunda entidad federativa con más personas con discapacidad. Consulta el PIT-PCD en nuestra página de internet y participa dando tu opinión. No faltes, tu participación es muy importante.